Muy buena gente, Svarchi, estamos aquí, no me tiene una Master Conquest con Athena en la jungla, gente, normalmente una Athena podríamos llevar la de support, pero también es un muy buen pick que se puede llevar en la jungla, por lo cual me apetecía traer algo distinto, grabar algo distinto, así que lo hice, y en este caso jugamos con una Athena jungla y sale una partida curiosa, curiosa, vamos allá. A ver, voy con una lanza cargada ya para acabar más rápido. Hostia, 300 de ping, si no lo he reiniciado, me cago en mis putos muertos, luego tengo que reiniciar. No lo he visto. Hostia, 300 de ping, si no lo he visto. Hostia,ródete. No lo he llevado yo, aquí hay un problema. Hostia, lo voy a��air. Voy a tirar Lee, solo por el Esthosis, lo hago en todo tío. Ha tirado Blin ya al pavo Blin se ha jugado con este pinga Ahora cuando se pueda a ver si pausamos Porque ahora mismo Tío, esto es un asco Pasa que no se tiene que pausar si no se puede Esto me lo han robado por eso No mostraría ni un segundo de combate No tengo nada que hacer hasta que salga Blu Cómo limpia esto de rápido la hostia Sí está Vamos a pusear aquí Da igual, si pierdo la way, pierdo la way Pero es que no puedo jugar a ese ping O sea, no puedo jugar a ese ping Pierdo un poquito la rotación, no pasa nada ¿Por qué subió el ping? Porque este juego es una mierda Y a veces el juego de repente Te pone 300 de ping, reinicias y ya se arregla Pero resulta que De base es una mierda No sé de qué estás hablando, Santi A mí no se me ha arreglado Sí, se ha arreglado Por lo general se ha arreglado Ahí está A ver Perfecto Estoy farmeando muy bien Vamos a juntar esto aquí Esa gente está muerta Voy a tirar un ti Voy a tirar un ti No sé si es una buena idea Pero quizás sí No sé si va a morir Pero voy a pegarle un poquito No me iba a matar Él, o sea Me largo, loco Aquí va sin botas Es el único malo Me va a quedar ya Tampoco tiene mucho que hacer ¿Qué más no hay para ir? Podría hacer ese buffo Pero paso Se lo voy a dejar ahí Se lo voy a dejar ahí Esto ya es otra cosa Me cago en días, tío Estaba ahí hasta las colores Vale, bien A ver Tengo combo Ya tengo el town Podemos tamtear aquí Al rayín Meterle un volcate Me está muy lejos Me está muy lejos No ha llegado a nadie Perfecto Vamos a hacer esto rápido Vamos a hacer esto Que limpien ellos dos Eso Vale, a ver Tendré que usar alguna ulti A los laterales y tal Pero de momento No tengo una buena ulti La verdad Le ha reventado la cabeza Ese tío Toma No podía venderle el buffo al compi Pero Estamos jugando una buena Tena jungla De momento Tiro la ulti Y he salvado bastísimo Al apolo Pero bueno Al apolo la verdad Es que está perdiendo un poco Vamos a engañarnos Viene bien que me roben ese farm Pero bueno Vamos a hacer esto Backeamos Y vemos que hacemos Ahora Buscamos algún gang A algún lado Es que ahora mismo No tengo mucho que hacer Más que un gang O sea que Para ver El rayín no tenía bits Pero no sé cuándo Se las he forzado En lo malo No me acuerdo Es demasiado arreincao Ok Ha muerto este tío Bastante free Dicen gol Suena gritty Que flipas Me partió la cara Super decían Claro que sí Hombre Claro que sí Super cojones Voy a tirarle ulti a este Porque al otro No sé si le voy a caer Ahí está Creía que el otro Se iba a morir Y que iba a poder Y que no iba a poder matarlo Así que Mejor asegurar con este Me he parado un pequeñajo Pero Lo malo es que no tengo Mana para pelear He arreincao demasiado La verdad es que Ha arreincao demasiado Tendrían que morir ellos Por eso ahora Voy a comprarme un breastplate Ha llegado el aso Está bien Está bien Ahora vamos a por Black P Para pillar cooldown Nos viene bien el cooldown La verdad Así que vamos a ello Voy a dejar esto Así que hago un escudito Y ya estará un poquito Me estoy subiendo el town De segundo Porque bueno Va bien No lo as Así que No lo es Dime No debería poder llegar nadie, pero no quiero que me lo robe nadie. Necesito el breastplate para el cooldown. No le voy a lichar mucho de la mano detrás. Debería hacer la trampa él y al final ha caído él en la trampa. Lo que pasa es que no va a morir ahí rápidamente. ¿Qué pudo hacer aquí? Aquí ahora por el breastplate creo que es lo mejor. Tengo ulti en muy poco. Estoy quedándome un poco por detrás. Ahora me están compartiendo mucho waves creo yo. El support. No como al support. Le saca dos niveles al otro porque el support está lichando demasiado. Está compartiendo demasiado por todos lados. Vamos a pegarle al tío. Quiero entrar y no quiero entrar a la vez ¿sabes? Quiero entrar al tío. Un preciotidiando en la tierra de San Pablo con breastplate suena raro ¿verdad? Pero es lo que está pasando, loco Es lo que está pasando Es lo que está pasando ¿Por tener un Apolo solo? Pues sí, es por eso Pero bueno, es que es el Baxter Siempre hace lo mismo, o sea, tampoco estoy sorprendido Esta vez la toco contra un tío que sabe jugar Y está aguantando la niña sin problema Está pegando una paliza Tal cual Tal cual Ha tirado una ulti malísima, tío Pero claro, te rota a los series Te tira ulti, luego se tira el ching tian también Se tira todo el puto el mundo, tío Pues a la mierda, sabes Me cago en el puto Golpe justo, tío El puto Aegis ha tirado todo, tío Ha tirado todo, me cago en la hostia, tío Bueno, parece que se van a hacer lado mis compis, pero Puta mierda, tira la Aegis Justo, tío, y el knock-up No me ha dejado tirar el town Se ha escuchado, pero no está tirado Y el dano Vamos mejor de lo que deberíamos para tener Un Apolo solo Pero esto se está notando demasiado ya La diferencia entre solo laners El Osiris está destruyendo Nuestro Apolo está haciendo Es así Yo estoy haciendo del solo Supuestamente, pero no voy full solo Y encima nuestro Apolo Pues a un poco más Quizá llegue a hacer algo de daño De momento no hace una mierda De momento no hace una mierda Como digo, este tío tendría que dejar de luchar Ya no puedes estar Lichando todas las putas cosas de la jungla O sea, voy tres niveles por detrás del jungla Al contrario ¿Por qué deberías estar lichándome la puta jungla? Pues no deberías Ese es el tío Puto super, coño Quédate por detrás No me debería haber llevado hasta aquí Me viene bien por la pasta Pero no me la debería haber llevado Creo que era mejor para otro Y voy a comprar ahora Ahora más cooldown Y conseguir aguantar un poco Tío, no me pare de tirar lich con mi suga Tío Vamos al igual, ¿no? No sé Aquí van a perder La ducha de panita Upload I Tío Hola, 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 hola. Hola amigos. ¡Hala, amigos! Y lo roba también eso, tío Es que es muy difícil, tío O sea Ay, Dios Le roba a los dos, tío Le roba a los dos, joder Los putos dos, tío Yo tendría que haber ido con ellos Por eso Yo quería hacer el piqueo Al puto Bamana Que no tenía ulti ni bits ni nada Y era free kill Directamente era puta free kill Pero han preferido Ir al fire a Yolo Y ya está O sea, hacíamos el piqueo al Bamana Con todos los muertos Igualmente hacíamos luego el fire Pero, bueno Han decidido No hacerlo tendría que haber ignorado Ya está Así, tío La gente está hasta ciega Vamos Están haciéndose el puto fire No ven al Bamana Que me está partiendo la cara Nadie se gira Nadie hace nada Ahora son ellos Quien tienen el fire Esa es la diferencia Es que no puedo cargarme a este tío Me revienta fácil Va con Fatalis Puedo defender por eso Puedo retar por la última Puedo hacer esto En realidad Y retar Está haciendo esto Está haciendo esto Está haciendo esto Está haciendo esto No sé por qué estamos peleando Contra Fire Gaiyan Eso han sido bits del Heindal Atacamos la derecha O sea, ¡pum! ¡Qué retiro! ¡Qué retiro! O sea, ¡retiro! ¡Pero compactos, tío! Ahora sí que hay que pirar Ahora sí que hay que pirar Si le hubiera dado el Town Quizá Bueno, han tirado Shell Han tirado Ulti Han tirado de todo Bueno, vamos a ver Seguimos Vemos esto Pillamos el Discord Que está broken Y completamos el cooldown Luego me podría comprar La poción de daño En realidad con eso Me voy a pasar Pero, ¿qué ha sido eso? La poción de daño Me voy a pasar del cooldown Pero el Discord está demasiado Para no hacérmelo Para no hacérmelo Perfecto A ver si puedo pegarle a este tío un poquillo ¡Vallenar! ¡Qué tío! ¡ litros! ¡Joy! ¡L잖아, la��! ¡Isto te ha destruido! ¡Y survivors se spot for! ¡Lativos enemigos se posandろ! ¡Lativos enemigos se圓os! ¡L tipos de bağlas de izquierdo ! ¡DésANDO! ¿Qué pones palitos? ¡Tras aproximadamente Tinder! ¿No ca 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 ti! No tenemos buena visión de por donde esta No lo puede robar, no lo puede robar Fue un puto Rayen Era obvio que iba a venir aquí, así que solo había que esperarlo Ya nos lo hemos cargado y nos vamos y ya está, salió bien Voy a coger el speed que no lo estoy cogiendo A mí me la robó antes No sé quién coño me la robó antes Para ver ahora sale el Ra Tenemos fire, es el fire de antes del 30 con lo cual no es tan importante Tenemos doble AC aquí puseando A la derecha también se está puseando ataque A la izquierda full A la izquierda cae sola ya Por eso habría que pusear aquí Me dejan pusear aquí de gratis Voy a pusear Tienes que huir compi, tienes que huir Tiro ulti para mitigar un poquito de daño a ver si mitico suficiente Estoy haciendo aquí todo el bodyblock que puedo No se puede hacer más bodyblocks ahí creo yo tío pero A ver, no se puede tampoco A ver, creo que los puedo matar a este tío Lo bueno es que mientras me chaseaban el compi se ha tirado fénix y va por el tercero No pasa nada El Discord le ha hecho un outplay tremendo loco El Discord le ha metido un outplay duro, duro Estaba en la mierda yo en realidad, no debería haber podido ganar eso Pero bueno, no podio Mmmmm Este tío lo matamos No, espera, la polo lo matamos Uh, que una mierda Estábamos, voy a tirar ulti a este tío Para mitigar un poquillo Vale, perfecto Cuidado Rayino Oh Ulti al Rayino, ahora vamos a morir, ya hemos ganado la partida Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 de hecho finiciaban los minions Ya, eh, no tenemos ni que hacer nada Ya hemos ganado con el finish de los minions Bueno, pues al final ha salido de la partida con el robo del fe Que nos han hecho y con toda la ruina Pero bueno La verdad es que no se como os ha dado esto Nos están pegando una paliza sin sentido tío Y de repente hemos remontado No entiendo, no entiendo Creo que han hecho troleada ahí por la derecha o algo Pero bueno Pero bueno, victoria Victoria, al fin y al cabo Victoria No entiendo como moca nada No entiendo, no entiendo nada O sea, creo que han throwado la duo o algo Y hemos empezado a pushear como locos Han empezado a venir uno a uno Y hemos reventado a todos tío Al final he hecho 20.000 de daño Que no está mal, 31.000 mitigados También está bastante bien Con los towns y tal Creo que he hecho un buen trabajo, la verdad Creo que he hecho un buen trabajo Alguna troleada contra este tío Pensaba que mi equipo me seguiría No voy a engañar O sea, se moría a free Un town y muerto Pero no han venido Culpa mía Culpa mía Porque tendría que abrir al fight con ellos Y bueno, hacer el yolo y ya está Pues nada